10 películas apocalípticas que no te puedes perder. Estas son historias que ahondan en mundos apocalípticos y escenarios angustiantes a cada momento. Quédate porque las últimas recomendaciones te atraparán por completo. The Colony. En un futuro lejano, después de que el mundo fue devastado por un gran cataclismo, un grupo de astronautas descienden a la Tierra, buscando evidencias de que el planeta ya es habitable. Pero nada saldrá como esperaban. Por el bien común. Por el bien común. El Cangrejo Negro. En un futuro post-apocalíptico, cuando el mundo es golpeado por una gran guerra, una mujer que está en búsqueda de su hija se embarcará con un grupo de soldados en una peligrosa misión sobre el mar congelado, llevando un cargamento que podría acabar con este conflicto, pero también condenar a toda la humanidad. Una película sombría y desgarradora que te atrapará por completo. ¿Te animas a verla? Avenida Cloverfield 10 Tras sufrir un accidente, una joven despertará en un búnker con un hombre que dice haberla salvado del juicio final, quedándose con el temor y la desesperación de no saber si es más seguro estar fuera o dentro de este búnker. ¿Te animas a verla? Viene de noche. Después de que un letal virus se expandió por el mundo, una familia se ocultará en una casa en medio del bosque, alejados del peligro, buscando estar seguros, hasta que otra familia buscará ayuda. Y quizá esto sea el inicio del caos. ¿Te animas a verla? Perdidos en el espacio En un futuro no muy lejano, cuando el planeta apunta a extinguirse por completo, una familia es elegida para embarcarse en una colonia espacial, como parte de la última esperanza de la humanidad, hasta que se verán forzados a huir y aterrizar en un planeta desconocido y peligroso, llevándolos en una arriesgada travesía por permanecer con vida. Una atrapante serie en Netflix que no te puedes perder. ¿Te animas a verla? Estoy haciendo esto para que todos puedan sobrevivir. Pensaba que podías salvar a todos. Si te está gustando este video, recuerda que puedes dejar tu buen like y suscribirte, para ver muchos más videos como este. Hablemos de Light of My Life. Cuando el mundo queda devastado por una gran pandemia, la melancolía y la oscuridad están presentes a cada momento. Al diezmar a la población que acabó por completo con las mujeres. Bueno, quizá no del todo. Cuando el amor de un padre hará hasta lo imposible para proteger a su hija de este desviadado mundo, siendo quizá la última niña existente. Una sombría y emotiva historia que no te puedes perder. Hablemos de Vesper en un futuro distópico, cuando el ecosistema del planeta colapsó por completo. Una niña que lucha por sobrevivir cuidando a su padre. Ante los peligros y adversidades de este sombrío mundo, encontrará a una mujer con un intrigante secreto, haciendo que quizá dependa de él el futuro de este planeta. Y si yo obtuve excelentes opiniones de la crítica, se estrena el próximo mes de septiembre. Te animas a ver. Soy héroe. En el inicio de un abrumador apocalipsis zombie, un hombre luchará por su vida. Impulsado por su cobardía, se embarcará en una peligrosa travesía sin poder ser el héroe que tanto anhelaba. O quizá así lo logre. Una peli que sin duda te encantará por completo. El expreso del miedo Cuando el mundo fue devastado por un fallido intento de evitar el calentamiento global, dejando un planeta completamente gélido, los únicos supervivientes que quedaron con vida se embarcarán en un gigantesco tren que se dirige alrededor del mundo, sentenciados a vivir en una dura división de clases sociales, donde la lucha de oprimidos contra opresores quizá los lleve al borde del caos. ¿Te animas a verla? Hidden Terror en Kingsville En un mundo post-apocalíptico, que fue sumergido en la oscuridad por seres indescriptibles, los cuales fueron acabando con la humanidad. Pero un hombre y su familia, que lograron aislarse en un refugio bajo tierra por casi un año, serán acechados incansablemente, poniendo al límite su instinto de supervivencia, regalándonos un brutal giro al final que te atrapará por completo. La carretera En un futuro post-apocalíptico, cuando el mundo fue devastado por un gran cataclismo, donde la desolación y la agonía es lo único que quedó en un planeta que apunta a extinguirse en cualquier momento, hasta que un padre y su hijo buscarán un lugar seguro, una luz de esperanza entre tanta maldad de los supervivientes. Esta sin duda es una película brutal y desgarradora que te cautivará por completo. ¿Te animas a verla? Y llegamos al final. ¿Qué te parecieron estas películas? ¿Y conoces alguna otra que te gustó? Déjanos saberlo en los comentarios para agregarlas en un próximo video. Recuerda que puedes dejar tu buen like y suscribirte para ver muchos más videos como este. Nos vemos en la próxima.